¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, llego retarde a grabar tour, lo sé, lo siento. Hoy hay un motivo en especial, es una pequeña sorpresa para vosotros también, así que atentos a las redes, porque no la voy a compartir ahora, la compartiré en las redes, ya la veréis. En fin, última semana en la Aurora, consigue más puntos de nivel en las pruebas, esto la próxima semana, atraviesa el reino ascendente, en el ocaso la corrupta y se extraerá control e impulso, uno de los mejores modos de mis favoritos. Luego tendremos a cámara cristal como rotación de incursiones y garro de la avaricia como rotación de mazmorras. Este fin de semana tenemos zona de captura en pruebas de Osiris, así que dadle caña. En cuanto a tour, este fin de semana lo encontraréis en mesos, aterrizáis aquí en tumba de lugia y sobre el árbol lo encontraréis. Por cierto, déjame, ahí estamos, muchos cadáveres ahí. Este fin de semana nos ha traído luz directa, top, automático, exótico, o sea, no es en plan el mejor de los mejores, pero más te vale tenerlo para los ocasos. Luego, graviton rescindido, a 59, es en plan buen exótico, malos estados. Cora Zacrae es infranqueable, a 64, no está mal exótico, los estados son muy normales, es un sitio raspado. Vero de Apoteosis, a 61, no me termina de gustar el exótico, los estados menos. Chirus, no sé nunca cómo pronunciar, el Melo, vale. En fin, voy a destacar los que tienen ventajas un poco, un momento, cienes fuera de la ley. Voy a destacar las ventajas importantes, o si son buenas armas en general, por ejemplo, este es subfusil, es de los mejores, con excedente y aprieta el gatillo, pero este no es mejor. Oh, tenemos lanzagranada, susurro, confunda con carga automática, no está mal, plomo de oro. Tenemos la escopeta con puñadura bocajarro, bajo de la tormenta, tarántula, que no está mal que lo tengas si no tienes lineal de arco, vale, las ventajas en este caso no me convencen tanto, y tercer axioma con momento zen y triturar. Finalmente, en cuanto a armadura tenemos el set de vigilia de los héroes para las tres clases con distintos estados. Os recuerdo, en cuanto a cazadores tenemos guantes, 64, pecho 61, casco 58 y botas 61. Los hechiceros y titanes varían los estados. Y tenemos al cón de luna con primer disparo y historia del hombre muerto con blanco móvil. Y en cuanto a pruebas a series, este fin de semana tenemos centro urbano, como el mapa, a menos que esté en rotación actualmente está centro urbano, vale, y en cuanto a recompensa del faro, impecable, este fin de semana tenemos la siguiente. Tenemos el fusil de fusión remand, otra vez con lo mismo. Ah, no sé por qué han cambiado el lugar del adepto, vale, lo confundí también el fin de pasado. Ahí está el adepto experto, vale, tenemos el arco capricho del silbador. Es muy buen arco, la verdad, si te toca con buenas ventajas, aún mejor, así que dadle caña, suerte para obtener el control. El resto son las mismas como siempre, así que suerte con ello, suerte con la recompensa. Recordad que hay zona de control este fin de semana y atentos, atentos a las redes sociales y a esa vaina. Bueno, a algunos os va a volar lo que tengo que deciros, lo que tengo que enseñaros, mejor dicho, así que atentos. Dicho eso, buen día, mejor fin de... A tu madre que la quieres, vete a ver otros vídeos, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ve a saberlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!